¡Buenas noches! Hoy toca el turno a la danza contemporánea, ya que está a punto de iniciar el séptimo festival internacional de danza Morelos, Tierra de Encuentro, del 21 al 26 de noviembre. Como su nombre lo indica, se lleva a cabo en el estado de Morelos y su sede principal es Cuernavaca, en cinco espacios como el Teatro Ocampo, además de que habrá funciones en los municipios de Jojutla, Cuautla y Zacatepec. La compañía de danza Foramen M, la Secretaría de Cultura de Morelos y la Coordinación Nacional de Danza de Limba son los que unieron esfuerzos y recursos para lograr que este encuentro de danza reúna a gente del gremio para intercambiar experiencias y visiones, pero sirva también para la generación de público y para ofrecer otro tipo de espectáculos que difícilmente se podrían presenciar, como son el caso de las compañías de Ecuador y Argentina y de algunas agrupaciones nacionales. Además de las funciones, se llevarán a cabo talleres, clases magistrales y la presentación del libro 01 Memoria Histórica de la Videodanza, ya que este año además se contará con la participación del octavo festival itinerante de videodanza Agite y Sirva, que va cobrando cada vez más popularidad. Si usted no radica en Morelos, será un buen momento de hacer turismo cultural a este estado y de consumir arte. Yo le invito a que vea la danza del 2016. ¿Qué quieren expresar hoy en día los bailarines, los coreógrafos, escenógrafos? ¿Cómo lo hacen? Y descubra por qué Espacio y Supervivencia subtitula a este Festival Internacional de Danza. Toda la programación la pueden encontrar en festivaldanzamorelos.gov.mx Pásenla muy bien y nos vemos la próxima semana.